bueno que no lo hemos dicho que estamos aquí Joe Day, Vidal, Gaby, Tony, Ezequiel, David y somos aquí digamos que los desterrados de la Titan. Hemos pasado unos días muy malos de tripas, de flojera, hemos estado muy flojos en general y nos han traído aquí al hotel y entonces que no es la primera vez que uno tiene diarrea y provoca flojedad, vómitos y nos ha unido. Pues más allá de que ahora hemos hecho piña y pues quedamos para comer todo esto y también para ir al pueblo y tal, pues para contar lo que no te cuentan de la Titan, que nos parecía aquí curioso, aprovechando las últimas horas de sol, que sol hay poco, pero bueno. Y una pena que está nublado hoy. Sí, la puesta de sol en las dunas es la hostia. Mira, aquí se me ha ocurrido hacer ahora una cosa, para hacer un poco un vídeo más ágil para que participemos todos, las típicas preguntas que todo el mundo se hace y que ya cada uno de su opinión o que hagamos una ronda rápida de cada uno con lo que usa. Entonces, el eterno debate, ¿doble o rígida la Titan? Doble. 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 Vale, pues esto yo creo que queda zanjado y este queda clarísimo. Yo he venido con rígida, pero doble. Sí, sí. Pues esto yo creo que queda rígida. Es que además no hay color, ¿eh? Sí. O sea, no, yo creo que... Vale, otro eterno debate. Doble plato, o sea, dos por once o uno por doce. Yo tengo que decir, con el uno por doce ha quedado de lujo. Sí, uno por doce. ¿Yo también? Sí, yo tenemos el Eagle además, que tú y yo lo tenemos. Doble plato. Shimano, DTI electrónico, DTI 2. Paga Shimano, no. Uno por doce, por arena y todo, menos problemas. Yo aquí siempre opino que al final todo lo que es simplificar el mecanismo y más, sobre todo con todo el polvo que coge, todo eso y tal. Y que teniendo en cuenta que al final la Titan no es una carrera ni de montaña, ni de desniveles, ni nada. Y que con tener un 36, un 34 o 50 ya es más que suficiente. Y si no, al final en las partes de dunas y tal que te tienes que bajar, pues empujas la bici y ya está y tampoco pasa nada. No, no, pero eso da igual que lleves doble que con un plato. O sea, en las dunas donde tenéis que bajar, te vas a tener que bajar. Pero no te bajas porque, o sea, se hunde la bici y no puedes andar. O sea, no puedes andar ni con un plato, ni con dos, ni con 50. O sea, que si o si tienes que bajarte. Yo necesito el plato pequeño. Bueno, aquí supongo que será criterio unificado también, nivel de ruedas, 29. 29. 29. Me gustaría probar 29+. Si vuelvo, 29+. 29+. Y yo he llevado cubiertas 2.4 este año, eh. Y lo he notado. Mejor también. Mejor lleva 2.4 que 2.2 que lleve por ejemplo el año pasado. Sí, sí, sí. Vale, ahora que estamos con el tema de cubiertas, presión. Yo sé que David, por ejemplo, llevabas 0.6. 0.6. 0.6. O sea, yo jamás en la vida me hubiese imaginado llevar una presión 0.6. 0.6 pero... Y yo creo que de hecho el primer día rajé un poco la cubierta por llevar presión baja, pues porque al final también eso se expone más a las piedras y no sé, eh. Yo el tercer día salí con 0.4. Con 0.4. Ostras. Ostras. Me chocó. Al final con llanta ancha y neumático 225-230-240, que tienes más cámara de aire. Hoy en día, por suerte, ya no hay estalonas. Hay sistemas, hay truquillos para no estalonar. Y yo creo que al final cuanto más duro vas, más riesgo hay de cortar, ¿no? Sí, eh. Por la arena, o sea, se puede ir con una cubierta así 2.3, 2.3, 2.4. Se puede ir a 0.3, 0.4 por la arena. Después en la zona de piedras tienes que inflar a 0.8, 0.9... Más que eso aquí yo no pongo ya. No, pero este año... ¿Más de un kilo? Pues yo sí. Con mi peso tuve que poner 1.2 delante, 1.4 detrás. Sí, yo puse 1, eh. No iba mal. Sí. Yo puse 1 y realmente también los primeros días que... Bueno, el primer día que estuvimos aquí, que salí aquí a rodar un poco, salí el primer día con 1.5 y luego bajé a 1 y ya no tengo gollón de diferencia. Aquí, el es en medio kilo, pues así ya, si ponemos 0.5 ya ni te cuento, ¿no? Claro, en 0.7 no vas a destalonar o 0.8, no vas a tener ningún problema. Vale, ¿qué más cosillas así ronda rápida? ¿Navegación sí, navegación no? Bueno, sí, eso es. ¿No? ¿Qué? Sí, el tema navegación. ¿Está de acuerdo si ahí se puede atajar tanto, si sí, si no, si seguir el track? Es que... Bueno, yo soy partidario de que navegación sí, pero sí que penalizaría, o sea, sí que habría que buscar la forma de premiar al que realmente sabe navegar y no al que más recursos barra medios tiene. Bueno. O sea, que al final es que el mismo día te den el track o lo que sea y que entonces ya, en el momento, tú sepas para dónde tienes que ir y que tengas que improvisar. Yo creo que esa es la esencia de la navegación y no llevártelo preparado. Yo, mi opinión es que cuando yo veía a Titan hace unos años que íbamos con un Cateye, que estaba permitido navegar también, íbamos con Roadbook, y ahora veo gente que trae los portátiles, que trae no sé qué, que va con los GPS, digo, hostia, todo esto para mí ya no es ciclismo, ¿no? Es como, vas a hacer una experiencia y aquí se trata de ver quién es el más listo para llegar antes, ¿no? En el fondo. Yo veo bien que hay una navegación, pero eso, el CP, pero ya. Hay gente que va con el track, que ya antes de salir saben que salgo, tengo dos kilómetros que a la derecha y por ahí sigo un track que me lleva al CP. Si sale, si lo haces por orientación, cojonudo, ole tus huevos porque los minas en el GPS y tal, dices, bueno, pues a ver si por aquí puedo pasar, te la juegas sí o no, yo me la suelo jugar. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Y a veces te caes, ¿no? A veces te lleva un cortado y te ha tomado un poco el culo de carrera. A veces no hay un cortado que veis, hay un cortado que no veis y adiós.